¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy os traigo uno de esos vídeos que sospecho que a casi todo el mundo gustan, y es que os traigo 5 recomendaciones, 5 libros de terror cósmico. Supongo que todo el mundo espera que dentro de estas 5 recomendaciones recomiende a Lovecraft. No voy a nombrar a Lovecraft más allá de en este momento, porque estoy convencida que prácticamente todo el mundo conoce al maestro del terror cósmico. Así que si estás iniciándote en la literatura de terror, más concretamente en el terror cósmico, pues obviamente tienes que empezar por Lovecraft. Pero bueno, para todos aquellos que sí que conocen a Lovecraft, quedaos aquí porque os voy a recomendar 5 libros de terror cósmico que quizá no conocías. La primera recomendación es Ascensión, de Nicholas Binch, de la editorial Minotauro. No tengo el libro en físico, ya que este libro lo escuché en formato audiolibro, y me gustó tanto, tantísimo, que considero que Ascensión es mi novela contemporánea de terror cósmico favorita. En esta novela se nos presenta una montaña gigantesca que ha aparecido en medio del océano Pacífico, y nadie sabe de dónde ha salido esta gigantesca montaña. De hecho es tan desconocida que los propios científicos que están allí al cargo no saben exactamente cuán de grande es. La historia nos presentará a Harold, un científico que es contactado para investigar esta montaña, o más bien dicho, es secuestrado porque no le dan opción a decir que no prácticamente. Así que él, con un grupo de científicos de diferentes ámbitos, accederán a ir a dormir una temporada en la falda de esta misteriosa montaña. Y es que esta historia me pareció interesantísima a medida que iba avanzando. La novela nos empieza a dar una serie de posibles explicaciones a todo lo que está ocurriendo, basadas en teorías actuales de física cuántica, cosa que me pareció interesantísima y que no se me hizo pesado para nada. Y es que a medida que Harold va ascendiendo esta montaña, empiezan a ocurrir cosas aún más extrañas que cueste encontrarle una explicación lógica. El tiempo empieza a comportarse de una manera totalmente diferente, los minutos pasan a ser horas, las horas pasan a ser días. De verdad que os recomiendo muchísimo esta novela. Si tenéis Podimo, yo lo escuché en esa plataforma, y la verdad es que el narrador es de 10, os recomiendo mucho ese audiolibro, aunque yo siempre recomiendo más adquirir la novela y leerla, ya sea en físico, en formato físico o formato digital, porque al menos yo cuando escucho un audiolibro siempre siento que hay detalles que se me han pasado por alto, porque es normal, porque estoy haciendo otras cosas. Mientras estoy escuchando el audiolibro y a veces hay pasajes que mi cabeza desconecta. Así que lo dicho, Ascensión de Nicholas Vinch, muy, muy, muy recomendada. La siguiente recomendación que os traigo en este vídeo es El pescador, de John Langan. Voy a acercar su maravillosa cubierta aquí, es de la editorial La biblioteca de Carfax. En esta novela tendrá mucho protagonismo la localización donde se encuentren nuestros protagonistas y donde suceda toda la acción, y es que es el arroyo del holandés, situado al norte de Estados Unidos. Es un arroyo que ofrece la oportunidad de una abundante pesca, pero también esconde unos oscuros, oscurísimos secretos. Aquí seguiremos a dos amigos, Eve y Dan. Son dos hombres que recientemente se han quedado viudos, y al parecer después de la pérdida de sus respectivas mujeres han encontrado consuelo en la pesca. Así que en una de estas escapadas que ellos suelen hacer, llegarán a un bar y el camarero de este bar les comenzará a explicar una oscura historia sobre la leyenda del arroyo del holandés. Hará que estos dos personajes, más que sentir miedo hacia este paraje, este arroyo, sentirán curiosidad y decidirán ir a ese arroyo, aunque sea un sitio que ni siquiera aparece en los mapas. Así que por un lado conocemos la leyenda de este arroyo y lo que sucedió, y también el presente y la historia de estos dos hombres. El pescador tiene un pasaje en concreto que se me quedó grabado, porque presenta una imagen para mí pesadillesca y de verdad que totalmente terrorífica. No voy a decirla para no caer en spoilers, pero os voy a leer una frase de la contraportada que creo que hace bastante justicia al estilo de pasajes que me estoy refiriendo. He visto como una mujer con la piel pálida, como la luz de la luna abría la boca, y la abría, y la abría, hasta mostrar una caverna con una hilera de dientes con forma de sierra que no había desentonado en las fauces de un tiburón. Creo que ahora sí sabéis a qué me refiero. Debo decir que no fue mi novela favorita, ya que para mí el final se vuelve un poco demasiado. Sinceramente no sabría explicar qué es lo que me ocurrió al final. Me pareció que este libro iba creando una atmósfera excelente hasta llegar al final, y a mí ese final se me quedó cojo, y sé que es una opinión que casi nadie comparte, porque todo el mundo alaba este libro precisamente por el final, y a mí fue lo que me falló. No sé si esto va a tener sentido, pero lo sentí como un relato de Lovecraft descafeinado. Quizá un tanto demasiado fantasioso, para mi gusto. Perdiendo así este componente de terror más primitivo, que al menos a mí me presentaba en sus primeras páginas. El siguiente libro que os recomiendo es una antología de relatos, y es Bohemios en el Valle de Sescua, de W. H. Puckmeyer. También es de la editorial La Biblioteca de Carfax, y tampoco lo tengo en físico porque también lo escuché en audiolibro. Y este, voy a hacer un paréntesis aquí, este sí que os recomiendo que si os llama la atención os compréis el libro, porque es un libro un poco denso, ahora explicaré el porqué. Y eso me hacía tener que retroceder una y otra vez, porque sentía que no me había enterado de lo que me había dicho. Si sois como yo, que os dispersáis un poco con los audiolibros, no intentéis con este. Esta es una antología de relatos donde todas estas historias que nos presentan, independientes, pero todas convergen en el mismo paisaje, que es este Valle de Sescua. Y es a lo largo de estos relatos que iremos descubriendo más este valle, y los personajes, los peculiares personajes que viven en este paraje. Casi todos los relatos seguirán un mismo patrón, y será una persona de ciudad, una persona ajena a este valle mortal. De alguna forma u otra, se sentirá atraída por este paisaje, y decidirá ir para, bueno, para nunca más salir. Este libro quizá, de todos los que os voy a presentar en este vídeo, sería el que no recomendaría a todo el mundo, ya que yo catalogaría este libro como narrativa poética. Es un libro que mezcla a la perfección, lo onírico, lo grotesco, este terror cósmico más puro, pero mezclado con una prosa muy poética. Este sí que sentí que añadía su toque personal a la base tan marcada, que para mí es el terror cósmico. Pero lo dicho, su prosa no hace que sea una lectura ágil, para nada, por eso he dicho esto al inicio de intentad no escucharlo en audiolibro, porque creo que os perderéis muchísimos detalles. El siguiente libro que os quiero recomendar es Caramelo Ácido, de Kialan Patrick Burr. No os mentiré, he estado un rato reflexionando de si realmente este libro podía incluirlo en este vídeo de libros de terror cósmico, pero yo creo que sí, pero que no os puedo explicar el porqué de ninguna de las formas, porque sería spoiler. Esta es una novelita de aproximadamente 120 páginas de la editorial Dilatando Mentes, y aquí seguimos a un hombre que será nuestro protagonista, que está planeando un fin de semana romántico con su novia, y es por ello que irá al supermercado el sábado por la mañana en busca de chocolate, para, bueno, tener un fin de semana de chocolate y películas. Y es allí, cuando esté en el supermercado, que empezará a escuchar unos chillitos muy extridentes, que de hecho todo el mundo del supermercado se girará, porque no sabrá de dónde sale ese grito. Y para su sorpresa descubrirá que es un niño, un niño pequeño, que está emitiendo esos sonidos. Lo segundo que le llamará la atención será el aspecto y el acompañante de este niño. Irá acompañado de una mujer, una mujer totalmente desaliñada con el pelo sucio, con ropa totalmente destrozada, una expresión que le sumará 30 años más de lo que posiblemente esta mujer tiene. Y al contrario, este niño que no para de chillar, tendrá un aspecto muy extraño, ya que parecerá, lo describe como si fuese un niño antiguo, irá así como muy repeinado con gomina, con la raya así como en medio, y vestido como de una forma antigua, casi señorial. Y al contrario de su acompañante, irá muy pulcro. Nuestro protagonista intentará hacer contacto visual con este niño para ver si puede calmarse. Este niño lo mirará a los ojos, parará automáticamente de chillar, y le ofrecerá un caramelo ácido. Y hasta aquí la sinopsis. Siempre que explico esta sinopsis, todo el mundo se queda con ganas de más, y es que esto es lo que consigue este libro, que te leas las primeras páginas, que es cuando pasa todo esto que os he explicado, y a medida que... bueno, de verdad, que necesitas, necesitas saber qué va a ocurrir. Una de las historietas más originales que he leído nunca, y os recomiendo muchísimo. Caramelo Ácido de Kiala and Patrick. Y para cerrar este vídeo, quiero hacerlo con Agentes de Dreamland, de Caitlin Kiernan, de la editorial Runas. Este es un librito que no podéis leer a la ligera, tenéis que fijaros en muchos detalles, y además es una historia con tres líneas temporales, que en resumidas cuentas tenéis que estar bastante alerta. Por un lado se nos presenta un rancho totalmente perdido, que supongo que es el rancho que hace referencia a la cubierta, donde aquí conoceremos a una chica que pertenece a la secta que vive en esta casa. Una secta que saben que el futuro, como ellos le llaman, se acerca, y van a participar en su llegada. Por otro lado seguimos a un agente del gobierno que se reunirá con una mujer, ya que han sucedido una serie de extraños sucesos por la zona. Y por otro lado otra misteriosa mujer, que va viajando entre el pasado, el presente y el futuro, y que no os puedo decir nada más. No es una sinopsis normal, como he dicho antes, es una novelita muy cortita, pero que de verdad que tenéis que leer atentamente para captar todos sus detalles, que yo de hecho así lo hice, y aún así acabé la novela pensando, creo que hay cosas que no he entendido. Y bueno chicos, hasta aquí las recomendaciones, espero que os hayan gustado, dejadme en los comentarios qué opináis de alguna de estas novelas. Y también me gustaría que me recomendaseis libros de terror cósmico, porque es un género que creo que he leído poco, y es un género que cuando un libro me gusta, me gusta mucho. Así que recomendadme libros de terror cósmico. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando. Si queréis ayudarme a que este canal siga subiendo, podéis suscribiros si es que aún no lo estáis. Comentad, dadle like, seguidme en mis redes sociales, y nos vemos como siempre el domingo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!